Gracias Fernando, muy buenas tardes, te saludo con gusto, hay información importante a la gente que nos acompaña a la hora de la comida. Tome sus precauciones por los cierres en el libramiento nororiente. Las autoridades en materia de caminos de puentes y transportes informaron que derivado de la construcción del Paso Superior que conectará con el Paso Centenario del Ejército Mexicano con el Circuito Universidades, se realizarán cierres intermitentes en el kilómetro 14 del libramiento nororiente. Esto es lo que va de la carretera México-Querétaro a la Querétaro-San Luis-Potosí. Desde la madrugada de este martes 6 ya iniciaron y también en el miércoles 7 de mayo continuarán los cierres. En ambos sentidos se realizarán de forma pausada, dando inicio a las 12 horas y terminando a las 7 horas de la mañana, los días ya mencionados. Esto es con la finalidad de poder realizar las maniobras para la colocación de los traves que permitirán construir este paso superior. Así como maniobrar y también pedirle una disculpa a todas las personas que circularán. Hay que tener muchísima paciencia ya que esta medida se hace en coordinación con la Delegación de Caminos y Puentes Federales, así también como con la Policía Federal en nuestra entidad. Por eso hay que invitar a la ciudadanía a respetar los señalamientos, las indicaciones de las autoridades en esta vialidad. En el Paseo Centenario del Ejército Mexicano ya se tiene un avance del 52% de su totalidad y lo que hay que señalar es que la obra es muy importante ya que se destinarán más de 300 millones de pesos para la construcción de una vialidad a lo largo de 9 kilómetros que considerará 6 carriles. Estamos hablando de 3 de ida y 3 de regreso. Fernando, ese es mi reporte. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Aldo. Que tengas una excelente tarde.